Que tiene de raro que vean a una mujer tomando Sola con su pena, hablándole al amor, llorando ¿Quién toma conmigo? ¿Quién se quiere ahogar? A tragos, aquí está el olvido, como embudo entre mis labios Tomando, tomando Salud por el amor, aunque nos paguen mal Pa' que les quedan almas y no saben amar Salud por el dolor, que apesta a soledad Les vuelva de la vida a tropezar y tropezar Que tiene de raro que vean a una mujer tomando Sola con su pena, hablándole al amor, llorando ¿Quién toma conmigo? ¿Quién se quiere ahogar? A tragos, aquí está el olvido, como embudo entre mis labios Tomando, tomando Salud por el amor, aunque nos paguen mal Pa' que les quedan almas y no saben amar Salud por el amor, que apesta a soledad La escuela de la vida a tropezar y tropezar ¿Qué tiene de raro que vean a una mujer tomando? Llorando, sola con su pena, hablándole al amor Llorando, llorando, llorando Llorando, llorando